¡Suscríbete al canal! Soy de Berizo y no sé quiénes son todas estas personas Noelia Cincunas, la Noe, pianista y compositora Es la reina indiscutida del piano Ella es Lorena Carpanchay, la primer coplera trans de los Valles Carchaquíes Trabaja en el campo, vende higos y tumbas No conozco a nadie acá, esa es la hija de Mariana Carpanchay, ¿só la Micho? Ella es la Michu, hija de Mariana Carpanchay Trabaja en cine, canta y hace los mejores buñuelos Ella es la Villani Ay, ¿qué estoy haciendo acá? No tengo nada que ver... La trapera de Limache El día que se aprobó la Ley Guile, prendió fuego en la Plaza Buenas con sus canciones Él es el niño, compositor, guitarrista y maestro de guitarreros saldeños Ella es Mariana Carrizo, algunos le dicen la cuchi, la cuchillera Cuando canta sus coplas, este país despega del suelo Y yo, Julieta Nace, cantora La tarde es Mariana Carrizo, esa es если una hija de Mariana Carrizo, pues sa inscripción de laandidatio Agenda de Mariana Carrizo, imaginajen los próximos